Hola, buen día, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, en el día de hoy, en las entrevistas de hoy, el protagonista será Federico Craig, de la Ciudad de la Plata, y Federico será quien responderá las 10 preguntas de hoy, las 10 preguntas de todas las semanas, esta tercera temporada. Así que apenas Federico Craig se conecte, vamos a empezar con las entrevistas, con la entrevista. Así que por las dudas le voy a mandar un recordatorio. Ahí entró, ahí lo saludo. Ahí vamos a invitarlo. Bueno, al fin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Todo muy bien. Tratando de, sí, de descansar un ratito. Bien. ¿Cómo estuvo el día de hoy en La Plata? Meo gris. Meo gris, medio húmedo, así que, pero bueno. Ahí, pasándola. Primero te tengo que pedir perdón por la última vez. Ah, no te preocupes, está todo bien. Problemas técnicos. Pero bueno, ¿ahora andamos bien? Sí, perfecto. Bien, bárbaro. Buenísimo. ¿Hoy estuviste dibujando? Mirá, hoy yo soy, viste, docente en la facultad. Sí. Y además de en el taller de arquitectura, tengo una materia electiva. Sí. Y las materias electivas, a mí me toca darla el viernes a la mañana. Así que estuve de clase hoy a la mañana. Ah, hoy el viernes. Claro, exacto. Empieza el fin de semana. Sí, pero ni me doy cuenta. Te cuento. Tengo dos niños. Uno que nació hace cuatro meses. Ah, un bebé. Así que, sí, un pandemia le quería poner yo, pero... Ah, nació una pandemia. Claro. Yo le quería poner pandemia, pero no me dejaron. Bueno, ¿y cómo fue eso de los protocolos y todo eso con tu mujer embarazada? ¿Cómo lo pudiste ver? Mirá, a mí me agarró el último mes, me agarró el último mes de... O sea, nació el 15 de abril, con lo cual me agarró el último mes de embarazo y el propio nacimiento, pero todavía con... Viste, yo pensé que iba a ser un lío, hospitales y tal cosa. No, ahí todo bien. Pero, sí, es un bebé que nunca... El bebé de cristal nunca lo tocó nadie más que su madre y yo. ¡Guau! ¿Y los abuelos y los tíos y los primos y todo eso? Sí, a través de un vidrio, alguna vez, a la distancia, pero bueno, es así. No es muy distinto al cuento de todos, ¿no? Pero bueno. No, 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 pero... Nunca tuve un entrevistado que haya sido padre en pandemia. Así que... Sí, 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 pero bueno. Así que la complejidad que tienen todos, que es con los chicos, dar clases, tratar de trabajar y ese tipo de cosas, pero sumado que con un bebé se te enquilomba un poquito más la vida, ¿no? Claro. Y con los cuidados extras, me imagino. No, no, no. ¿No? En ese punto... O sea, cuidados... Sí, sí extremé el hecho, así como algún adulto mayor es persona de riesgo, considerábamos que un bebé tenía que extremar todo. Entonces, prácticamente... Con los abuelos, sobre todo. Sí, exacto. Pero bueno, es así. Pero después, por lo demás, el resto es lo mismo. Tengo otro nene que va a cumplir tres años, así que es más o menos después lo mismo. Claro. Bueno, ya estás acostumbrado. Por lo menos, imagínate si hubiese sido primerizo en pandemia o hubiese sido peor. Tal vez hubiera sido un poco más de temor, ¿no? Pero bueno, este yo. Ahora, el segundo se cría solo. Más o menos. Sobre todo, yo soy bastante grande, ¿viste? Y ahí se nota el tema de cosas. De un padre viejo. Claro, cuando te tienes que agachar para agarrarlo, la asiática te debe matar. Sí, 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 así que por eso se tienen pibes jóvenes. Entre los 20 y los 30. Pero bueno, la vida me llevó por otros lados. Bien. ¿Y siempre trabajaste en La Plata? Sí, sí, tuve algunas experiencias cortas, pero en realidad yo estudié acá. Yo nací acá. En La Plata. Mis viejos vinieron a estudiar de pueblos, como la mayoría de la gente viene acá a La Plata, y después se quedaron. Mi vieja era farmacéutica, mi viejo era ingeniero, y se quedaron acá. Y yo estudié acá, y empecé a trabajar de docente acá, y también a ejercer como profesional independiente. Y, qué sé yo, tuve alguna experiencia corta, qué sé yo, estuve un tiempito, estuvimos en el Estudio Solson haciendo algunos concursos, cuando hice la maestría, medio como que, pero más informalmente, y después di clases en Europa un tiempito, a una facultad yanqui, viste, en experiencias cortas, tres meses un año y tres meses otro, por allá, por el 2002, 2003, por ahí. Pero después el resto, por acá, viste. No es mi intención igual quedarme, no sé. ¿Te querés decir? No es que tengo un arraigo. ¿Eh? ¿Te querés decir? No, pero no tengo un arraigo, digamos, no descarto las experiencias afuera. O sea, por ahí, tengo como una visión un poco personal en eso, que no es que, viste, la estructura es que vos a los 25 te recibís, hacés una maestría afuera, después viajás, después venís, te erradicás, tenés hijos. Mi vida es un poco distinta esa, por ahí. Probablemente tenga los hijos primero, labure primero acá, y después me vaya a hacer experiencias por otro lado. Más o menos, es así. ¿Y cómo es lo que quiero? Sí, ¿y por qué arquitectos, teniendo un padre ingeniero y una madre farmacéutica? Porque tengo un padre ingeniero, por ahí. Y porque mi abuelo era ingeniero también, por ahí, por eso. ¿Ingeniero civil? Sí, ambos. En realidad... Compartimos, entonces. No, 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 no tiene que ver con eso, en realidad. O sea... Compartimos porque mi padre también es ingeniero civil, así que... Así que ya sabés de eso. Sí. Y alguna vez, cuando eras chico, le decías, ¿quiero ser ingeniero o quiero ser arquitecto? ¿Qué tal si lo planteabas? No, creo que si pienso, siempre quise ser... No, no sabía, miento, en realidad no sabía si quería ser específicamente arquitecto. También tengo dos hermanos, que, o sea, uno falleció, joven, era arquitecto, y mi hermana, que es arquitecta, más grande que yo también. Se recibió después que yo igual. Pero empezó a estudiar antes que yo. Ah, lo odian a tu padre, entonces. Se murió, capaz que por eso. No, 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 pero no, no, en realidad, fuera joda, no, nunca tuve... Igual, tal vez mi viejo era más ingeniero civil y más de trabajar en vialidad, en hacer puente. Tuvo alguna actividad de hacer algún edificio, pero en realidad más vinculado a otro aspecto, viste, que al constructivo en sí, ¿no? Claro. Pero, y más al empleo público, cosa que yo siempre esquivé, viste, siempre, nunca pude estar en una oficina, jamás. Así que, bueno, ese, pero bueno. Bueno, empezamos con... Estoy con alergia. Me bañé un poco. ¿Te veo? Cada vez que me bañé, estoy con alergia. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Yo había preparado las otras y me enteré ahora que... Igual preparé las nuevas también, porque como yo iba a estar el otro día... Cambió la temporada. Sí. Yo lo que te iba a decir previo a arrancar, es que te lo dije la anterior vez, que en realidad, viste, yo siempre como que esquivo un poco esto, pero no por hacerme el canchero ni nada, ni por despreciar esas cuestiones, pero es como que siempre, viste, con todo, sobre todo ahora en la época de pandemia, y todo, veo todas estas pantallas partidas, hay gente hablando, y es como que... Muchas veces yo me río, mi mujer es arquitecta también, ¿no? Sí. Nos reímos de esquivar... Viste que los arquitectos es como que... Nos queremos hacerlos distintos, pero somos todos exactamente iguales. Todos nos vestimos de negro, todos escuchamos Radiohead, todos, todos, viste, o sea... Sí. Y a veces, lo que yo le esquivo un poco, es como que nosotros, como arquitectos, y en eso hago autocrítica, somos muy aburridos para otro, viste, es como que estás hablando... Viste alguna vez el programa este, Crónicas Urbanas, y todos los tiempos hablando... No, lo detesto. Viste, todos hablan... Y en ese punto, lo que yo te decía es que lo tuyo, que de casualidad, medio como que lo encontré, te decía, está buenísimo que es descontracturado, es otra cosa... Si bien alguna vez te puede tocar un entrevistado como yo, que sea un moplo, generalmente vos desarticulas todo y es mucho más divertido y me divierte. Está bueno. Viste. ¿Qué es el cuadro de atrás? ¿Qué tenés ahí? Ah, no, porque es arquitecto y le gusta el camuflado y no es negro. Ah. ¿Qué es el cuadro de atrás negro? Es mío. Negro sobre negro, obviamente. ¿Lo pintaste? ¿Es obra tuya? Tiene alguna cosita, pero no sé si se ve, pero bueno, sí, 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 no, no, no soy pintor, pero algunas cosas me gustaba hacer, pero bueno, como todos, ¿no? Igual a todos los arquitectos. Se nota igual que no sos pintor, ¿no? Porque pintar un cuadro de negro... Y bueno, andá a decírselo al suprematismo eso también. Y bueno, creo que a mí me encanta el suprematismo, pero creo que a los arquitectos nos llega mucho, ¿no? El suprematismo, no sé qué tendrá. La abstracción, el suprematismo, por eso siempre viste como que era lo que yo decía del molde, ¿no? Que está bien, si vos tenés amigos, mis amigos no son arquitectos, sos distinto a tus amigos, pero sos igual a todos los arquitectos también, ¿viste? O sea, cosas que en algún momento renegaba, pero en algún momento lo puedo aceptar. Eso sí, también es cierto que hay que reconocer que tal vez en... En el ámbito académico es más claro hablar sobre temas porque hay pedagogía de por medio, pero viste cuando te invitan a un lugar y a contar tu obra y todo, y todos cuentan como... todos nos hacemos los interesantes y esas cosas, eso es lo que reniego un poquitito. Todos somos intelectuales, ¿no? Todos somos... cosa que también es un poquito de postura, hay que reconocerlo, un poquito me parece a mí, ¿no? Sí, puede ser. Por ahí te aparece un tipo, un arquitecto que yo digo, Solano Benítez, algún tipo que te corta el molde, porque habla de otra manera, se expresa distinto, te muestra... Pero, ¿viste? Hay gente que corta el molde. Me gustan esos tipos, ¿no? Sí, sí. Así que empezamos con la entrevista. Claro. Un monumento de tu ciudad. ¿Hay monumentos en La Plata? Hay monumentos, hay monumentos como en todos lados, y yo te hice los deberes, en realidad. Me acordaba de uno que se llama... le decimos, no sé si será un camello, pero le decimos el camello. Mirá. Está en la Plaza del Líbano. Googlealo, a ver si... Ahí voy. En realidad está hecho por un arquitecto, creo, por Tito Tomás, y también por un artista plástico de acá. Me creo, creo. Pero... me gusta, me gusta... ¿Y por qué pensás en el camello? Porque, en realidad, ¿viste? Pensás en los monumentos convencionales, figurativos, y todas esas cuestiones... Y este siempre me gustó, porque nunca entendí que era un camello, en realidad. Son unos cubos girados, puestos ahí. Ahora lo arreglaron. ¿Qué plaza? Plaza del Líbano. ¿Qué calle está? Y que... creo que lo hizo el padre de un amigo mío, que es Siravo, que era un artista plástico de acá. Es un artista plástico de acá, creo. Que no sé si lo hicieron conjuntamente con Tito Tomás. No lo sé. Alguno que sabrá ahí. Está... está... ¿Qué me ponen acá? Que muestre el azul. No sé cuál es el azul. Ah, otro cuadro. Ah, porque tengo cuadros de otros colores también. Tengo... tengo... tengo uno amarillo, ¿no? Que está por ahí. Tengo algún azul, que ahora te muestro. ¿No lo encontraste? No, decime el nombre de la calle. Está en 1 y 53, creo. Pero yo creo que lo googleé... Ah, no, no, obviamente tengo el celular. Ah, yo... bueno, pero me manda a Plaza Rivadavia. ¿Esta sabés dónde está? Medio cerca de la Curuchet. Uy, sí, ya lo vi. Vamos a ponerlo para que no se vea la casa Curuchet. ¿Ese es? Ahí está. ¿Ves? Es un camello, yo no sabía. O sea, la cabeza está ahí en la punta y sube. Esa sería la cabeza. Son unos cubos girados puestos en una estructura. Pero siempre me gustó. Pero no... Es como una plazoleta que está antes de cruzar al bosque. A mí me gusta el edificio este Este es el Mirador del Bosque, era como el edificio Más alto de La Plata O sea, donde se visten 20 pillos y es el más alto de La Plata Y ahí está la cacha de estudiantes Me gustaba esto en realidad Ahí está Me parece que es como Si fuese el Hotel de Mar del Plata El Manantiales, ¿no? Una especie de parecido Tiene como esa escala Bueno, pero en realidad pensé en eso Porque, en realidad Como te decía antes Como me enteré ayer Que las preguntas eran distintas En un momento En un momento no entendía el tema De la lógica, ¿viste? De las preguntas estas Como que decía, puteaba Y decía, che, las tendría que hacer En el momento para que no las piensen antes ¿Viste? Porque si no todos buscan una Respuesta más sofisticada Pero prefiero eso Bueno, por eso Pero en un momento yo decía Bueno, pero también por otro lado Te hace indagar un poquitito En decir, bueno Tratar de acordarte un poquitito Alguna cosa No estaba mal Sí No No, y además Después no tengo problema Esperá, si no No sé No sé No sé Viste que también ¿Una casa de película? Ah, ahí, mirá Se me venía a la cabeza ¿Viste? John Lauter ¿Viste? Que tiene Casas Tienen un montón de casas Que aparecen en todas las películas Son esas casas que están en las colinas Con las estructuras Aparece en el grande walkie Aparece En doble de cuerpo Otras casas más Las típicas casas de película Super modernas Incluso en arma mortal En arma mortal La agarran con una camioneta Y la tiran ¿Viste que se sostienen De una sola columna? La tiran a la mierda Sí Me parecía que Una casa de película Tiene que ser un poco Como, digamos Farabutera Bien hollywoodense Y después me acordé otra más Que a mí me gustan Las películas de Hitchcock ¿Viste? Y esas cosas Porque me gusta el suspenso En realidad Y había una En una película Que no la vi Toda Que llama Creo que Algo así como La muerte en los talones Una cosa así Y hay una casa Siempre las casas Convengamos que las casas modernas Estas son siempre La guarida de los malos ¿No? Sí En las películas Siempre son Hay una que era como De right Y después A partir de esto Que preguntaste La busqué Y lo que me gustó más Es que esa casa No existe O sea Digamos Hitchcock Era admirador de Wright Y quería Y obviamente Fue al viejo Hacerle que le hagan Eran los años 50 Que le hiciera Como un modelo De una casa Y el tipo Le cobraba caro Que se yo Y terminó Claro No existe la casa O sea Está fabricada Para la película En realidad Eso es lo que me gustaba Que en realidad Pensaba que Que el cine El cine es eso Es casi un escenario ¿No? Sí Una genografía Ahí está Exacto Pero siempre tienen Esas cuestiones Que están en una colina Lo mismo que las otras De Lautner Que te decía Están en una colina Y tienen como Vuelan Y tienen una sola columna Y O sea No sé por qué Me remití a eso Ahí está Mirá Sí Es como una especie De casa de la cascada Pero en la colina Bueno Porque está inspirada En Wright En realidad El tipo quería Que se le hiciera Wright Y le hicieron A la manera de Wright Muy bueno Bien ¿Ves qué lindo adentro? Está Que en realidad Claro Ahí está la referencia ¿Ves? Y sí Y sí Que en realidad Yo pensaba eso ¿Viste? Que Cuánto Cuánto tienen de relación Cuando yo te decía Esto de Hitchcock El suspenso Y la técnica Para 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 mantenerte atento En alguna cosa Esa especie de secuencia Es Súper Wrightiana Hitchcock y Wright Son lo mismo Para mí En En cine Y en arquitectura Son Sí Porque son Tienen una narrativa Muy O sea El suspenso De ir contándote O la secuencia De acceso Con él De Wright De llevarte Apretarte Apretarte Oscurecerte Y de golpe Mostrártelo todo Es parecido a Aquello Cuando Hitchcock Te va mostrando La bomba Te muestra El nene La bomba El nene La bomba El nene La bomba Hasta que explota Y como que Te explicaba Que si le hacía Explotar de entrada Era una cagada O sea Porque perdía Todo El suspenso Mirá ¿Sabés? La casa más famosa De Hitchcock ¿No? Sí Pero ahí No estaba Allornado No Bien Me gusta la relación La voy a investigar La relación Hitchcock Un libro Autor Que querés leer Bueno Ahí es donde Te decía La anterior vez De De que Viste Todos nos hacemos Los intelectuales Yo no soy De leer Muchos libros ¿No? Bien Viste No te voy a decir Te mentiría Si te digo Tengo en la mesa De luz Tres libros Más con un pibe Obviamente Con un bebé Y todo Pero También Suelo leer Más de arquitectura Más aburrido Todo ¿No? O sea ¿Y qué lees? ¿Revistas? ¿El croquis? ¿Qué lees? Sí Leo Me gustan Los textos De las croquis Los escritos ¿Viste? O sea Me gusta Pero Del libro Que me gustaría Volver a leer Esta me la acordaba Cuando vos Hacías las otras Preguntas Y me acordaba Cuando era chico En la biblioteca De mi viejo Que ya venía Del abuelo Y todo Había dos libros Había dos libritos Hechos mierda ¿No? Uno se llamaba Sobre casi todo Y otro se llamaba Sobre casi nada Y era de un tipo Que yo lo investigué Ahora Por esto que me preguntabas Vos la anterior vez Sí Que se llama Julio Camba Que en realidad Hablaba de Hablaba de Hablaba de Sobre casi todo O sobre casi nada No sé cómo los dividía Pero hablaba De que yo Puede hablar De la angina Como de la epidemia Como de la importancia De la importancia de la arandela Y todo Era como Una hoja De cada tema O sea Y el tipo Decía Después ahora Lo averigüé Porque en función De lo que vos preguntabas Que el tipo decía Que él podía Hablar En una hoja De las obras Completas de Voltaire O podía hablar En una hoja Digamos De De la zapatilla Con tacones No sé qué O sea Y me parecía Decía que él tenía Esa habilidad Digamos ¿No? Y me gustaba Esa 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 cuestión Me gustaría Volver a leerlo Primero Porque Cada Cada titulito En sí Arrancaba Y terminaba Era sobre Los paraguas Negros ¿Qué sé yo? Sobre No sé qué Y si ¿De qué arquitecto Querés leer Una croquis? ¿Te gustaría? Bueno Si tal El arquitecto Está en la croquis Me la compro Mirá De hecho Estoy conociendo Arquitectos Gracias a la croquis Porque No estoy En la vanguardia De Aparece Y este tipo Viste Y Y la croquis En realidad Sí A ver Si es para leer Los artículos Al principio Sí Puede ser Pero Tampoco es que A ver A mí Puntualmente Pero esto es una Cuestión muy personal No me gusta La teoría De la arquitectura No me gusta La reflexión Muy profunda Sobre arquitectura Y me gusta Un tipo de lenguaje Como Como el de Sacriste Viste Que es simple Pero profundo Y con cifro ¿No? O sea Ese tipo De Literatura Arquitectónica Entre comillas O de teoría Arquitectónica A mí me aburre Leer ¿Qué sé yo? De Rida No, bien Leer No sé Puedo leer un poco El libro de Frampton De tal cosa Y tal otra Pero también Es como que En un momento Lo particular Es que Mi lectiva Está ligada Por ejemplo A vivienda argentina Y Es medio Políticamente Incorrecto Que uno esté Diciendo esto Desfenestrando un poco La teoría La historia O lo que sea Pero Es más sociología Es más filosofía Semiología Es otra cosa No es arquitectura Eso Está bien Me gusta un poco Viste Otra cosa Que somos todos iguales Los arquitectos A todos nos gusta asunto ¿No? A todos Pero asunto es bueno Pero asunto es bueno Porque puede ser poético Pero es corto Sí, es chiquito Sí La próxima es ¿Música para recorrer una ciudad? Ah, ahí te puse Que no se recorre con música Soy muy No, porque para mí Viste Es como aislarte Me parece a mí O sea La música Para mí Me encanta la música ¿No? Obviamente Me encanta Radiohead Te tengo que decir No, no Obvio Obvio que también me gusta ¿No? Pero Lo que voy es que Me gusta Pero Las ¿Cómo las No más a ir Que yo En la ruta En algún lugar donde Ah, mierda Estás terrible Me agarró ahora De la alergia No sé qué pasó No, digo que Viste que la gente Que va caminando Con los auriculares Está buenísimo Porque estás en una película Distinta Pero me gusta Sobre todo si no la conozco A la ciudad Escuchar a la gente Escuchar los ruidos O sea Me gusta más eso Que ponerme unos auriculares Y musicalizar El recorrido ¿No? Así que es eso Es verdad Yo escucho muchísima música En la calle Y hay un momento Que es verdad Que te alineás Te alejás mucho De la realidad Como al golpe digo Bueno, ¿Quién escucha El bocinazo Y el colectivo Que me quede matar Usando las balas A ver Te lo voy a distinguir Una cosa es que vos Vayas todos los días Al laburo A cinco cuadras Y tu camino sea igual Entonces digo Bueno Qué sé yo Me parece que Pero Pero en algún punto Me da la impresión Que para Como la entendí yo Que era recorrer Una ciudad Más de turismo Nunca me puse Un auricular Para esto Así que Te la esquivé No, perfecto La próxima ¿Un auto Para alquilar En California? Bueno Ahí también Te voy a Contradecir Yo alquilaría Una moto En California O sea ¿Qué moto? Y estoy Mirá Si estoy en Europa Una Vespa Yo tengo una Vespa Pero Pero si estoy En California Una Harley O sea Estoy en California ¿Tenés algún modelo? No ¿Un Ariel o algo? Todas O sea Yo Las Vespas Las viejas me gustan No las nuevas ¿No? Las cincuentonas Las que estás cambiando La mojía Y eso Aunque detesto A mí me Mi gran contradicción Es que me encantan Esas cosas Pero No me interesa En sí Arreglar nada ¿No? Entonces Dependo De un mecánico Que le llevo La moto Cada dos minutos Pero ¿Y a la Davidson La llenaría De flecos De cuero De todo? No Una grasada Una grasada Cuando era chico Cuando era chico Y tenía una trenza Larga Parecía el de Comanche Tenía Tenía Pero era Tipo moto Harley Pero una Yamaha Virago Así Una moto Chopera Ahora de viejo Que me pongo Más hipster Podría ser Algo más así Claro Así Eso sí Para recorrer California Pero El problema es Que no podés Llevar cosas Que no podés Ir con nadie Entonces Necesitás Que Alguien Alguien me lleve Las cosas ¿No? Pero sí Pero Autos Ojo Porque Digo El 80% Que va con Una Un auto Descapotable Pero para mí La moto Es Es otra cosa La podés despachar Puedes despachar La mochila Y Me voy a San Francisco La despachar Si te la llevan Los carolones Lo que hacen Los Los garcas Lo que hacen Es Hay viajes Y te va una camioneta O sea Van cuatro gordos Porque viste Que las Harley Siempre somos Viejos gordos ¿No? Los que van En la Y le llevan Todas las cosas En una camioneta Y bueno Y eso Pero bueno Pero bueno Pero esta no Así no 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 Esa es demasiado Ya está muy Farabuteada ¿No? Aunque estás en California Ojo Si sigo Si sigo Con 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 el tema De la película Me voy A A eso ¿No? Si Bien ¿Irías de cuero? O de sin? ¿El qué? ¿Te vestirías de cuero? O de sin? Ah Cuando era chico Y medio Mersun Y tenía mi trenza Tenía un pantalón De cuero Pero Ahora ya es como que Me Creo que me Me pasparía un poco El calor ¿No? Que daría eso El olor No California Con el pantalón de cuero No 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 me disfrazaría No No Viste Viste que Hay gente que tiene la Harley Y se viste de Harley Tiene que tener una campera Que diga Harley Tiene que tener una cosa Como cuando te bajás Que sepan que vos sos el dueño De la Harley Eso es una ridiculez total ¿No? O sea Viste 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 De 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 un vehículo Sí ¿Qué vespa tenés? ¿De qué año? ¿Qué época? ¿Cuál? Mirá Tengo una vespa 94 Algo así Es Una de las Vespa Cosa Es media de las más feuchas De las vespas Pero Las vespas clásicas Son las PX Y esas cosas Pero Pero La vespa Y tampoco soy de eso Viste Los que tienen una vespa O una Harley Y estás en el club de las vespas Y te juntás con amigos A hablar de la vespa Sí No No Eso no 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 me gusta Pero sí me gusta la motito Y me gusta El hecho que te cruzás con otro que tiene una vespa Y Y hay como Es como el que tiene un Citroën 13B ¿Entendés? Claro Es como una comunidad ¿Una atracción turística? ¿Una? ¿Atracción turística? Mirá Cuando pensaba en eso Pensaba en Europa en un ratito Sí Y me acordaba de El Panteón Y pensaba que el Panteón Cuando fui a Europa Lo que me sorprendió No sé si ahora sigue siendo así Sí Era que era el único edificio De Europa Que podías entrar gratis Ah Es bueno Y era el mejor edificio de todos Ahí está ¿Entendés? O sea A todos los otros edificios Incluso en Roma El Coliseo Que están todos hechos mierda Y todo Tenés que pagar Para entrar al Panteón Entrabas así Y me parecía fantástico Que en Europa Que te cobran todo Para entrar a todos lados Sí Que ahí podías entrar gratis Entonces por eso Te lo menciono Porque Me parecía que era Que era Y no entiendo por qué Debe haber algún tipo De restricción Algún tipo de algo Por la cual En ese Bueno Yo te estoy hablando Las dos veces Que fui a Roma El tipo 2000 Habrá sido El día Capaz que fuiste El día que era gratis No sé Porque fui dos veces Y entré gratis Las dos O sea Habrá sido mucha casualidad Vos decís que es como Los museos Que entras un domingo gratis Ponele Claro Tipo el martes El Panteón es gratis Pero no sé Si el resto sabe O sea Vos fuiste al Panteón ¿Pagaste? No Fui cuando era un niño Habrán pagado de la entrada No acuerdo Ahí te dice que siempre es gratis ¿Viste? ¿Viste? ¿Entendés? O sea Es Y no entiendo Está buenísimo Porque aparte Convengamos que tampoco Soy ningún tipo Original Para decir que Que es El edificio Porque en realidad No tenés que imaginarte Reconstruir en tu mente Nada Está todo ahí ¿Viste? Y la potencia que tiene Es impresionante Pero lo que más me llama la atención Hablando de De esta cuestión Turística Era que Yo me sorprendía Entré cinco veces Porque no podía creer Iba otro día Y entré otro día más Y esa cosa O sea Que es gratis Vas Obvio Sí En Europa Me da bronca Cuando las iglesias Hay que pagarlas Sí Sí Y tenés que pagar En todos lados Y encima En algunos casos Por ejemplo Particularmente en Roma O sea Que era eso Lo que a mí me llamaba la atención Con toda la ignorancia Que tenía En ese momento De que Ibas a un lugar Que está todo hecho mierda A ver cinco ruinas Y tenías que gatillar un montón Y entrabas a ese edificio Que era una joya Y entrabas gratis Y yo no podía entender Esa cuestión Bueno Ahí está A ver ¿Se cortó? Sí Ahora sí No Lo que te iba a preguntar Es que se me había olvidado Ah que estaba buena la pregunta Que te iba a hacer No Que a mí me da mucha bronca Cuando vas a Europa Y tenés que pagar Para entrar a las iglesias Me da muchísima bronca Sí Sí Y me acuerdo que Cuando estuve en Toledo En España ¿Fuiste a Toledo? Sí Bueno Para entrar a la catedral Que es un edificio majestuoso Es divino Había que pagar Entonces Yo Me había arreglado Para dormir en Toledo ¿Viste? Que acá siempre la gente Va y vuelve en el día Yo me quedé a dormir Sí Entonces yo digo Voy mañana Tipo me levanto Tipo ocho de la mañana Y lo primero que hago Es la iglesia Porque solamente No va a haber turistas A esa hora Porque los turistas Llegan a las once Entonces Me levanto temprano Era un domingo creo Y voy a misa Voy a ir a la iglesia Me dice No tenés que pagar ¿Cuánto? No Veinte euros No pero Vengo a la misa Le dije Ah sí Pase señor Sí Claro Bueno En mi época Y tuve que Y como El tipo Se dio cuenta ¿No? Que iba a ser el boludo Y me tuve que sentar Y tenía Al cana Tipo ahí Atrás mí Y morfarte toda la misa Sí Y convulgué todo Me convulgué Me convulgué Me convulgué Me convulgué Me convulgué la hostia Todo Cuando viajé la primera vez Recién recibido a Europa En realidad Lo que se solía hacer Bien argento Era hacerte un carnet de turista De periodista ¿Viste? Entonces te hacías un carnet de periodista Y mi viaje arrancó por ¿Qué es yo? Por Inglaterra Por Alemania Y en todos lados Chapeabas Soy periodista Y te mandabas ¿Viste? Y cuando llegué a Italia Y a España Dices Sos argentino No sos periodista Blanco O sea Andá Andá ¿Viste? Pero hice Todas esas Que hacemos los sargentos Cuando viajás Que es la borrame Para el travel El carretrucho de coso Todas esas boludeces Que es bien argento Bueno Lo bueno es que Si vas a la mañana Hacés como que vas a misa Y bueno Y tuve una hora De misa Y en En Toledo Que te va Y capaz que empezás a creer ¿Eh? Y capaz que te da fe Sí Fue la última vez Que tomé El cuerpo de Cristo Un puente Que recuerdes Mira Como todo acá Fue muy express El primer puente Que se me vino a la mente Para no Para no andar ¿Viste? En el ponte vecchio En tal cosa En lo de Mayar Y todo Hay un puente giratorio En Ensenada Acá en La Plata Guglealo si querés Y Que para lo que es Somos La Plata Que no hay una mierda ¿Viste? Es algo Raro Que en realidad Era para que pase El tren Al puerto ¿Viste? Por eso giraba ¿Y gira? Pero Me acordé de ese puente Porque Vas a ver la foto Que es un puente Que gira Bien de principio De siglo ¿Viste? De 1912 En 1908 No sé cuándo será Pero lo más gracioso Es que tiene Como una casita Arriba Del puente Con techito A dos aguas Y todo No sé Creo porque ¿Lo viste? ¿Viste? Está en el medio De la nada Obviamente ¿Viste? No sé Si está activo O no Ahora Pero Me acordé De ese puente Es tipo Como el de la boca Parece como El mismo hierro Del De la boca Sí Pero no sé Si tiene No tiene una casita Arriba El de la boca ¿No? No, no, no Un chalecito Un rachito arriba Está hecho bosta Ahora Sí No sé si anda La verdad Pero Pero Obviamente A mí Los puentes Me cantan Y todo el argumento Pedagógico Que uno podría hacer En relación a la estructura Sarasa Pero no quería aburrir Ah, mira Tiene una página De Wikipedia El puente 21 de diciembre Debe haber Los amigos del puente Alguna cosa así ¿No? 21 de diciembre De 1913 Se inauguró Bien Formó parte De Buenos Aires Puerta del Senado Inaugurado El 31 de diciembre De 1872 Mirá ¿Viste? Bien ¿Viste? Un poco de historia Y la próxima Es una obra de arte Que te comprarías Para tener en tu casa Mirá Lo pensé un ratito Y fiel a mi estilo No compraría Una gran obra Viste Me parece Que es un poco Hasta Como grandilocuente Tener un Picasso En tu casa Si me compraría Poner alguno Que me gustaba Fiel al estilo este Ah, para vos Que me hablabas De lo negro Buscá uno Que se llama Perecol ¿Perecol? Quinta negro Sobre negro Perecol Se llama Creo que es de Catalán O algo así ¿Lo encontraste? Vamos a poner Arte No sé si termina Con doble L O O qué ¿P? ¿P o de? P de P de P P R E D Col Ah P Recol Sería O sea Con una sola R ¿No? Ahí va Acá Escultor Me aparece No, pero fijate Que algunos cuadros Tiene que tener Acá están Este Hace unos que Esos mares Que son Eso es todo negro Y de acuerdo al brillo Del negro ¿No? Sí Parece blanco Pero es negro ¿Se entiende? Sí, sí Y Y Y en realidad Viste Hay otros Hay ¿Cómo se llama? El francés este Que también Trabaja sobre el negro Que es como el artista Del negro No me acuerdo Como Pierre Soulage ¿No? Es uno que Que hace Pero ese tiene Ese me parece Más grandilocuente Me parece que Que ese O sea Este Este no sé Si vende los cuadros Si es un cuatro de copa O qué Pero Me gustó mucho El tema de que De esto De que trabaja el negro Sobre el negro Y saca luz del negro Eso me encanta 72 años tiene Vive todavía Bueno Contactémoslo A ver cuánto sale Sí La próxima Un edificio italiano Hoy Acá me mataste Hoy hablábamos De las Vespas Y esas cosas Viste que Con los italianos Es como Como que me digas Un grupo de rock italiano Si hablo de arquitectura moderna Es como Está bien Te van a decir Scarpa Te van a decir Piano Pero que no es italiano En realidad Está formado en otro lado No No es tan O Tedeschi Por acá Pero en realidad Lo que creo Es que Así como pasa Con las bandas de rock En Italia Se ve que el movimiento Moderno O sea Sirve para Para diseño gráfico Diseño industrial Para hacer La cosa Pero Me cuesta mucho Encontrar un arquitecto Digamos Moderno Italiano Ahora Si tu pregunta Va por el lado De un edificio italiano Porque está en Italia No sé Te elijo uno De otro tipo Que se yo Yo pensaba En el edificio Que hizo Niemeyer ¿No? En Italia Que es la fundación ¿Cómo se llama? Mondorati Mondati No me acuerdo ¿Cómo se llama? ¿No? Debe ser el único edificio De Niemeyer En Italia Pero Digo porque Si tengo que decir Un edificio No voy a decir Moderno seguramente Hoy hablábamos Del Panteón Hablábamos Del Renacimiento Pero Pero en realidad No son edificios Que me atraigan Tanto Los Clásicos ¿Y Aldo Rossi? Era Un excelente teórico Para mí ¿No te gusta? Pero Para mí Para mí Es lo que pasa Con Con el tipo Que teoriza tanto Y después decís A ver ¿Qué haces? Y lo que hace A mí Por lo menos Mucho no me gusta Lo que hace ¿Y Maximiliano Fuscas? Eh Sí Puede ser O sea Está bien Estoy generalizando Lo que te digo ¿No? O sea Obviamente Hay arquitectos Buenos Italianos No quiero ser Tan Pero Nadie piensa En Fuscas No No Y me ves un gran Arquitecto Sí No, no A ver No reniego De que haya Buenos arquitectos Lo que digo Es que a mí Me llama la atención Que toda la sensibilidad Que por ejemplo Está puesta En el diseño industrial De los tipos O incluso En la teoría Porque es esto Que yo te decía De Tedeschi Todos estos De los años 50 Que eran Excelentes arquitectos Y el edificio De la facultad De acá De Mendoza Y toda la obra De Tedeschi Me encanta Ahora No es un tipo Que desde la práctica Se haya desarrollado Tanto en Italia Y hasta lo mismo Que pasa con Scarpa Que para mí Es como si fuera El espineta De la arquitectura Alguien que En realidad Todos te vamos a nombrar Pero 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 nadie conoce En realidad Yo la verdad Es como que ¿No? No sé Es una opinión Muy personal Bueno También Hay que pensar Que en Italia No tiene No tiene espacio ¿No? Para una nueva arquitectura ¿No? Eso es Sí Puede ser Puede ser No tiene territorio ¿No? Porque no pueden demoler Ni destruir Claro Bueno Puede ser Toda la magia Sucede en el interior ¿No? Sí Pero también Lo que hay que reconocer Es que donde hay más Tradición Como en Inglaterra Es donde surge también La mayor ruptura O sea Los tanos Por decir algo A principio del siglo Con las vanguardias Y todas esas cosas Eran tipo Súper transgressores ¿Cómo? Pero en Londres Por ejemplo La ciudad de Londres Puede demoler Una manzana Atrás De la Tower of London Y que Foster Se haga un huevo Sí Pero en Roma No pueden demoler Una manzana de Roma Para generar un huevo De Foster No sé por qué Elegiste italiano Es mi pregunta Porque En las otras preguntas Nadie me Cuando yo Hablaba de un edificio Nadie me hablaba De un edificio italiano Por eso Por lo que yo Te estoy diciendo Y porque quería Hablar de Italia Tenía ganas Que alguien me hablé De Italia No Porque te van a decir De Brunelleschi De tal cosa De tal otra ¿No? Y sí Bueno Me gusta también Que hablemos De algo viejo Sí Sí Pues ya siempre Me hablaban de lo mismo De Corbusier No quería hablar más De Corbusier Bueno Acá todos te van a hablar De la casa del facho No Hasta ahora Me ha hablado mucho Hasta ahora También me dijeron La casa de Malpensa Ah bueno ¿Ves? También Porque somos todos iguales Es eso lo que pasa Repetimos todo Pero esa me la nombraron En casa de película Ah Porque es más intelectual La película Yo te hablé de Hollywood Claro Un hecho sucedido En tiempo sin celular Que hoy se resuelve Con un solo llamado Oh Bien Esa no la hice Pero La verdad Es que Por ejemplo Hoy hablábamos De los viajes Sí Yo Que soy viejo Llegabas El viaje De recién graduado Porque Hoy tampoco se resuelve Con llamados Nadie habla por teléfono Todo es mensaje Todo eso Es otro medio Ni siquiera Te llamo por teléfono Pero en esa época Pero en esa época Yo me acuerdo Que por ejemplo Viajé ¿Qué es yo? Dos meses Iba a hostels Llegabas Llamabas Por un teléfono público Con una hojita Que tenías O sea Una hoja Que tenías Con todos los hostels Que ibas arrancando Y la ibas tirando Y la ibas tirando En la medida Que ibas Pasando por esa ciudad Con un mapa De ahí Tratando de hacer O sea Todo esto De reservar Por internet Ahora De ver dónde vas De tal cosa Poder reenviar Ya está Fue un mapa Sí Que tiene pro y contra ¿No? Porque La verdad Que también El viaje era eso Ir pelotas A un lugar Donde no sabías Dónde ¿No? Ahora es como Que tenés que Tenés que ver Las fotos de adentro De tal lado De tal otro ¿No? O sea Sí Los garrones Que te comías Sí Porque llegabas Al hotel El hotel Era una bosta Y te tenías Que comer Bueno Yo por ejemplo En esa época En un viaje que hice Tenía una novia Que había viajado Con los viejos A Europa Y yo ya sabía De antemano Que el 20 de abril Iba a Barcelona O sea Y en realidad Era un hecho Que no había mail No había nada ¿No? O sea Entonces era Te encontrabas A las 9 de la mañana Enfrente al hotel Y lo pauté Tres meses antes Exacto Al pedo Me terminé peleando A la mierda Igual Sí O directamente Cuando tenías Que avisar Que llegaste ¿No? Claro Te despedían En Ezeiza Y después A los 3 días Llamabas Más o menos Yo mandaba Carta Diciéndole a mis viejos Che que bien Que la estoy pasando Que se yo Que llegaban Después que yo Claro O tenías O tenías que avisar 25 horas después Cuando llegabas Cuando llegabas El hotel Bueno Esos eran los hechos Que pensaba Con esto Que decías Que era Vos le contás A un pendejo Todas estas cosas Y es como Que alguien Me esté contando Que vivía En el siglo XVII ¿Viste? Sí O sea Es lo mismo Cuando le contás Que dibujás A mano ¿No? Bueno Yo de hecho Sigo dibujando A mano No sé dibujar En computadora Yo me imagino Cuando mi papá Me comentaba Me hablaba De que iba a ver El zorro Al cine Claro Bueno Bueno Sí Tal cual Y yo no miraba Como diciendo Si no En Canal 13 A las 12 del mediodía Me dice No Nosotros íbamos Al cine Nos hicieron Una película Y vos le contás A un pendejo Le contás Que estaba en Canal 13 A las 12 del mediodía Se te caga de risa Está en YouTube ¿O no? Claro Sí Es como lo mismo A todos nos pasó O que escuchaba Las novelas En la radio Tipo Bueno A mí me da eso Cuando le hablas A un pibe De pre celular Es como que te miran Imaginando Que usábamos Pelucones ¿Viste? Como en el siglo XVII O sea Esas cosas Porque es inimaginable Luis XIV Sí Bueno Ya terminamos Con las 10 preguntas Seguirá que sea una pregunta Pues La siguiente ¿Y nunca pensaste En hacer una línea En el cuadro? Tiene líneas Son cuadrados De colores No Mirá Te voy a mostrar A ver Tengo otros Este es el azul Que preguntaba ¿Lo ves? A lo mejor Sí Ajá Te gustó más ese Y este es el amarillo Ah Bien Ese también Y este Tengo otro azul Hago cuadrados Como todos los arquitectos Este es azul Ah Y esta es una escultura También negra Buena Pero bueno En realidad Soy horrible Haciendo cosas Pero me gusta Esta Esa Esa cuestión Muy 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 Ignorante De hacerlo ¿No? Así que sí Pero hago Hago líneas De colores Ah ¿Hacés cosas? No mucho Así que bueno ¿Y qué es lo próximo En arquitectura ¿Qué es lo próximo Que vas a hacer? ¿Ya sabés? Mirá Eh Yo En realidad Estoy haciéndome Una casa Para mí Eso Eh Cosa que Que en realidad Yo he hecho Casi siempre ¿Eh? ¿Eso? No Esa Es mía Pero es de mis viejos O sea Era de mis viejos Los dos se murieron Pero les hice La casa esa en el campo En Madariaga Está linda Está buena Es toda de chapa Es medio piano ahí ¿No? Vos medio piano ahí No Pero esta tiene Como una rusticidad Más campestre Que no es un high tech Es al contrario No Bueno Ahí tenés Ahí tenés El vacío de piano La articulación de piano La tenés ahí Sí En realidad Esa es toda de chapa Sí Sí No Pero esa no es Eso Eso Y ahora Ahora te quedó para vos Ahora me quedó para mí Para mis hermanos Y para mí Vamos de vez en cuando Lo que tiene de bueno es Que cuando vas al campo Yo siempre tenía la idea De que íbamos a una casa Que tenía mi abuelo Y estabas tres días Calefaccionándola Que hacía un frío de cagarse Y cuando la calentabas A la casa Te tenías que ir Claro Y entonces esta Se calienta fácil Y se enfría fácil Ahí está ¿Qué estás mirando? ¿Eh? Ahí está mi perro ¿Eso qué? ¿También es tuya? Sí Esa de madera Bien Esa de madera Y la hice Antes de recibido Ah Ahí había Unas casas Sí Había unas casas Que hice Una de chapa Una de madera Una de hormigón Me interesa Sí Me interesa un poquitito El hecho ese De Del trabajo De la estructura Y el espacio La estructura Como generadora De ideas ¿No? Hice otro Otro conjunto Estil deck Esa de hormigón La que estoy haciendo Ahora es Es urbana ¿Viste? Y es de Ladrillos Ah ¿Te gusta el metal? Iron Maiden ¿Decís? Sí Sí Me gusta todo En realidad A mí O sea Me gusta O sea Me gustan los materiales Esa foto está buena Todas las otras son una cagada Pero esa está buena ¿Cuál es la diferencia En una buena foto Y en una buena Arquitectura? En la foto Mirá Yo te voy a decir una cosa Yo soy horrible En términos de De presentación De diagramación De diseño Incluso hasta de fotografía Y creo que Que eso Por ejemplo A la hora de hacer concursos Yo hice 80.000 concursos Los perdí todos Siempre Siempre perdí concursos Hice concursos Hasta con tipos Que ganaban siempre Y perdíamos Y creo que ¿Y eso es por tu presentación? Me gusta pensar Que es por eso Pero me parece Que es porque Mis ideas son una cagada Pero Pero en realidad Lo que yo voy Es que me parece a mí Que hoy por hoy Hay una cultura De la imagen Sí Que Que todo es una linda foto Todo es una cosa E incluso Cuando yo te decía Que al principio Renegaba un poco De este tipo De charlas ¿Qué es esto? Un poquito como Un tanque ¿No lo pueden hacer Un poquito más lindo? Podría haber hecho Una cisterna enterrada La verdad Y sí ¿No? Es muy feo ¿Ves? ¿Ves? Pero vos estás analizando Por qué es lindo o es feo No hay nada más lindo Que un tanque Pero no es el caso No, no es el caso Bueno, pero No, volviendo A lo que decíamos recién Creo como que Que hoy por hoy Sí Que hoy por hoy Es todo eso ¿No? Fijate que en Instagram Yo puteo un poco Con el Instagram Porque es eso Una foto linda Y tal cosa Y tal otra Y obviamente No puedo escapar De eso ¿No? Obviamente Yo tengo una página web Me gusta Me gusta mostrar bien Mis obras Me gusta ¿No? Ahí está Ahí la tenés a Wright Que hablaste al principio Ahí lo tenés a Wright Ahí tenés una Usonia Yo siempre Ahí tenés una Usonia Siempre pregunto lo mismo Porque Siempre me echaba Mucha la atención Que acá en Argentina Casi siempre los arquitectos son O Le Corbusier O a mí es Van der Rohe Y no tanto ¿Por qué crees que no llegó? No, porque Wright Yo te voy a decir Por qué creo yo A ver Porque Wright Para mí Wright Hoy hablaba De spineta ¿No? Digo Wright para mí No O sea Si hay algo fácil De entender De movida Cuando empezás a estudiar arquitectura Es Mies O sea No porque sea simple Ni porque esté Diciendo Bueno Desfenestrándolo a Mies Pero es algo que queda claro La casa de tus padres Es Mies La de Chapa Sí Te diría que Me inspiré más En mezclar Una tecnología distinta Con una casa de Nimeyer Que tiene unos Postigones pivotantes En Israel Pero lo que voy con Wright Es que Wright Es mucho más complejo Para entenderlo Con lo cual Para mí Te aproximás a Wright O creo yo Más de grande Y más madurada Algunas cuestiones Creo yo Por lo cual Wright Y aparte porque Wright Vos hablas de lindo feo Wright es grasa Es feo Pero está muy bien Wright está muy bien Y Mies Es todo Finura y todo Y hoy hablamos de Europa Si hay algo que A mí Me decepcionó Terriblemente Fue ir al pabellón De Barcelona Fui al pabellón De Barcelona Y me pareció Como Como nada O sea Es como que No me produjo Nada Y seguro Que me caigo de culo Si voy a la casa De la cascada Seguro Que me caigo de culo Si voy a la casa Puede ser Porque Wright Para mí Tiene sangre Bien Por eso se casó Cinco veces Abandonó a los hijos Fue Vino Lo hizo Todo La vida de Wright Cuando hoy hablabas De leer Leer la bibliografía De Wright Es 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 una película Es como la de Khan Si Pero Khan es más aburrido Se murió solo En una estación De tren Así Parecía Lillera Wright era Wright era Como 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 excéntrico Era un petito Un petito Grandilocuente Pero a tarde ¿Eh?